hola a vos como van en este nuevo vídeo les voy a mostrar este unas imágenes si productos que quizás muchos quisieron o quieren tener en su vida real es como quien no ha querido pues como que algún detalle físico de jabón referente a jabón como una taza como una camisa un bolso una patineta algo así así que el día de hoy les voy a mostrar estas imágenes con productos reales de jabón y ya me comentarán ustedes en sus comentarios bueno en los comentarios del vídeo cuáles le gustaron más y cuál le gustaría tener o cuál tiene no 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 y no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!